Muchachos, siempre me están preguntando dónde puedo ir a cazar. El año pasado les enseñé Dinner Island, este año les voy a enseñar otro lugar. Esto se llama Dupuis, quizás ya muchos lo conocen. Es un lugar, un área pública del estado de la Florida. Pueden venir a cazar hasta 21, el próximo 21 de abril pueden venir a cazar cerdo. Les adelanto que para cazar cerdo no necesitan licencia de caza. Miren todas las regulaciones aquí del lugar, aquí tienen algunas. Solamente necesitan tener el permiso de áreas administradas. ¿Ves? Porque esto es un lugar administrado del sur de la Florida. Necesitas en cualquier área pública que vayas el permiso de áreas administradas. Si vas a cazar cerdo, que es lo único que puedes cazar hasta el próximo 21 de abril, no necesitas absolutamente más nada. Solamente la licencia de áreas administradas y puedes venir a cazar cerdo. ¿Con qué lo puedes cazar? Con escopeta y con rifle. Esas dos cosas te sirven. Hay lugares de áreas administradas que solamente puedes venir con escopeta. Aquí puedes usar cualquier de las dos cosas. Te adelanto, mira cómo estoy. El combo naranjado completo. Vaya, que tremenda bombacera con el camión que pasó. Trata de traerlo. Fin de semana esto se llena. Yo vine el fin de semana pasado y habían 20, 30 carros por lo menos. No sé cuánta cantidad de cazadores. Muchos cazadores. Miren aquí el lugar. Les voy a dejar en la descripción. Les voy a dar un link que tiene el brochure, que es el folleto. Ese folleto dice todas las regulaciones. Bueno, detalle por detalle todo lo que necesitas saber para llegar y cazar en este lugar. No lo dejes de leer. Pero bueno, te adelanto. Una vez que estés aquí hasta el 21, trayendo escopeto, trayendo rifles, puedes cazar cerdo. Más nada puedes cazar. Ahí dicen los horarios. Todo lo que necesitas saber. Antes de entrar a un lugar público del estado de la Florida, léete las regulaciones. El folleto. Aparte de las regulaciones del estado, está el folleto que te dice las regulaciones exactas y precisas de ese lugar. No lo dejes de hacer. Así se llama el lugar. Dupuis, en la descripción de Facebook y posiblemente en YouTube, que también me deja, te voy a dejar un link que va a ser el folleto y la ubicación exacta de la entrada. Señores, me cogió la noche, pero no quería terminar este video sin especificar algo acerca de las armas, que es muy importante. Lo primero que les voy a decir es que tienen que leer el folleto. ¿Qué pasa? Yo ahí fui, por ejemplo, y no cogí nada, más yo casé. ¿Por qué? Porque hice todo bien. Fui, busqué, estudié el terreno antes de llegar. Llegué, miré, che, y busqué track, encontré el rastro del puerco, encontré inclusive mierda fresca. Hice toda mi tarea, hice todo lo que tenía que hacer y sé lo que estaba haciendo en el lugar. Y por eso le insisto a ustedes que lean el brochure. Yo puedo llegar a hacer un video de Punta Cao y ustedes ir exactamente como un robot a hacer lo que yo le estoy diciendo, pero esa no es la idea porque cazar no es solamente ir y capturar al animal. Yo me siento complacido con lo que hice hoy porque yo hice todo bien y cacé. No co-carturé ningún animal, pero cacé. Entonces eso es lo que necesito, que ustedes entiendan. Porque, por ejemplo, miren, este lugar que les estoy diciendo, Dupuis te deja ir en esta temporada y usar rifles y escopetas. ¿Qué pasa? Hay otros lugares que en el Smog Game, esto no es un Smog Game, es otra parte que ellos tienen. A lo mejor Dupuis en el Smog Game también te deja hacer esto, pero puede que no. No sé, no leí esa parte porque no fui al Smog Game. Pero hay otros lugares que en el Smog Game, que es la parte de capturar, digamos, los animales chiquitos. Smog Game es como que animal chiquito. Es cuando se capturan los, digamos, los conejos, o sea, ardillas, todo ese tipo de cosas. Palomas y también se puede cazar puerco. Hay lugares que solamente lo puedes hacer con escopeta. Por eso, leanse los folletos de los lugares. ¿Qué pasa? Miren, vamos a hablar un momentico acerca de las armas. Vamos a hablar lo más sencillo y lo que usan la mayoría de la gente para cazar en ese lugar. Una escopeta. Cualquier escopeta está legal. Una 12 como esta, una 20, semiautomática, de pomp, lo que quieras llevar, está perfecto. Si quieres una recomendación de bala, mírala aquí, esta es la que me gusta a mí. Es la que usaba y me ha funcionado súper bien. Ahora, si tienen un rifle de cacería típico, normal, de cerrojo, como ustedes saben que se usa, está perfecto. Si tienes una como esta, un rifle como este, también está legal. Ahora, la pregunta que hacen todos. ¿Se puede llevar un R15? Mírenlo aquí. Sí y no. Si yo llevo este R15, según el folleto que ustedes van, tienen que leer ahora mismo a Dupuis, yo estoy legal. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es el cargador. Ustedes tienen que llevar un cargador en un rifle de este tipo que no sea capaz de tener más de 5 balas en el cargador. Ahora, yo estoy legal y si quiero, pudiera ir a cazar con este rifle a Dupuis. Vamos a otro tema importante, señores. Ahora mismo hay un muchacho que yo respeto mucho en lo que es el tema de la cacería en las redes sociales, porque está haciendo un trabajo hermoso y por eso le daba aquí lo que llaman en inglés un charado, para que ustedes lo conozcan también. Se llaman, son dos hermanos, se llama The Twin Brothers Hunting Channel. Hacen muchos videos en TikTok. Ellos estaban haciendo un video hoy y yo estaba ahí también el sábado, de que ahí en Dupuis empezaron a tirar los tiros con rifles precisamente a las 6 de la mañana, señores. En las regulaciones dice que tú puedes empezar a disparar media hora antes del amanecer. Prácticamente ya con los claros. Chequeen la regulación y chequeen su teléfono. Si dice que amanece a las 7, usted no puede tirar a las 6 de la mañana, señores, porque es de noche. Usted no ve. De hecho, hace años atrás, ahí hubo un accidente ya. Si es de noche, no dispare. Chequea. 7 de la mañana amanece, 6 y media empiezo a disparar. No es 6 y 29, no es 6 y 20. 6 y media de la mañana. Muy importante eso, señores, porque puede pasar un accidente. Es lo otro. Para aquellas personas que han pasado curso quizás de seguridad de casa y demás. Si usted va cazando, usted ve un ruido, un movimiento, señores, no disparen. No disparen. Usted tiene que identificar. No se desespere por matar un puerquito. Que el puerco aquí es lo que sobra. Cerdo, comida. Eso aquí no es nada. El tema es llegar a cazar, como le dije, desarrollarse en la cacería y llegar a ser un buen cazador. No significa coger 15 puercos. Si usted está apuntando, usted no ve el animal entero, usted no sabe lo que usted... No disparen, señores. No disparen, que eso puede ser un accidente. Nada, espero haber podido responder las preguntas con el tema de los rifles. Hay muchas más cosas que tienen que chequear. Lean el folleto completo de punta a cabo. No se apuren. Pónganlo en el traductor. Yo sé que está en inglés. Pónganlo en el traductor. Leanlo con calma. Y cualquier duda, para eso están los comentarios. Espero que disfruten el lugar. Vayan ahí, que tienen hasta el 21. Y mucha suerte en la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!